La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida eterna. En estos momentos el sireneo baja para dar y llevar al siguiente sireneo en la segunda caída. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. La presencia liberadora que nos conduzca a la verdadera libertad de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!